Bienvenidos a Mete Windy, hoy como habréis visto por el título que he puesto a este vídeo me salgo de mi terreno y voy a hacer un vídeo totalmente totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en este canal. Hoy os quiero mostrar los entresijos que hay en youtube, en los canales de youtube, como youtube es un negocio y como los canales que veis constantemente en youtube pues es una fuente de ingresos para muchas personas y que gracias a estos ingresos por muchas familias viven de estos ingresos. Sé que para algunos de vosotros este vídeo a lo mejor puede incluso que os ofenda y no en mi intención en ningún momento hacer un vídeo que sea ofensivo para nadie ni para los creadores de vídeos en youtube e incluso aunque sea del canales de meteorología ni por supuesto tampoco para las personas que normalmente nos visitáis y veis nuestros vídeos pero veía la necesidad de hacerlo porque pues porque constantemente veo que muchas de vosotros me preguntáis y me decís bueno pero mira es que en tu canal en tu canal parece que que tú no dices exactamente lo que dicen en otros vídeos en otros en otros canales pues te dicen que va a pasar esto dentro de cinco diez días que a lo mejor el próximo 25 de octubre va a haber un huracán que va a pasar por cuba y a lo mejor se va a formar un huracán de categoría 3. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Me están asustando? ¿No me están asustando? Bueno la verdad es que como vais a ver el tema de los huracanes en youtube es un tema que genera muchos ingresos y da muchas ganancias a los creadores de vídeos de youtube que tratamos este tipo de temas por eso quería mencionaros un poquito cómo funciona toda esta temática y os voy a poner ejemplos ejemplos de lo que yo personalmente gano con este canal de youtube para que vosotros veáis hasta qué grado esto es un negocio para que vosotros veáis la cautela y la prudencia que hay que tener y os lo digo así de claro muchas veces con ciertos canales en youtube y por supuesto con internet porque ya sabéis que en internet hay de todo hay cosas maravillosas buenísimas profesionales y cosas que desgraciadamente no son tan profesionales ni tan buenas y yo voy a poner ejemplos ejemplos de lo que yo a lo mejor puedo ganar con un vídeo ahí veis lo que yo puedo ganar con un vídeo 0,001 euro o sin embargo puedo poner lo que puedo ganar con otro vídeo 75 con 77 euros y os voy a dar muchos más datos en este canal y en este vídeo para que vosotros veáis cuál es la realidad de cómo funciona youtube y los tal vez en algunos canales vemos títulos de vídeos de youtube que son realmente a lo mejor excesivamente llamativos asustadizos que inducen a la preocupación que incitan a que la gente entre en el canal y que incitan a que vea la gente ese vídeo para que de esa manera pues llame más la atención y por lo tanto pues evidentemente la gente genere más ingresos y os lo digo por lo que estáis viendo ahora mismo es decir ahora mismo muchos de vosotros o algunos de vosotros me estáis preguntando bueno pero va a haber un huracán en méxico en el golfo de méxico en el caribe el próxima semana esta semana yo incluso hasta he hecho un vídeo sobre eso también bueno pues fijaros no voy a centrar mucho en ese en ese tema porque no es el tema realmente que atrae a este a este vídeo ya os he dicho que lo que voy a hablar principalmente de las ganancias de youtube pero fijaros hasta qué grado muchas veces esto de los canales de youtube pues evidentemente se puede manipular eso es la realidad para que a lo mejor más personas entren en un canal y vean ciertas clases de vídeos pero no solamente de meteorología de cualquier cosa y esto pasa en la vida vosotros sabéis que los canales de televisión pues hay muchos canales que son sensacionalistas y lo que hacen es atraer a la gente para que la gente entre allí y vean los programas y tengan mucha audiencia y que gracias a la publicidad gracias a los anuncios gracias a todos esos anuncios que vemos en estos canales de youtube pues mucha gente gana dinero y mucha gente en los canales de televisión gana mucho dinero pues bien mirad no me voy a centrar mucho en el tema del huracán puesto que ahora mismo no es el caso pero bueno evidentemente aquí veis que el centro nacional de huracanes que por cierto quiero hablar al final de esto del centro nacional de huracanes y mucho más mucho un poquito para que vosotros veáis la importancia que tiene esto pues indica que hay un 30% ahora mismo de probabilidades de aquí se forme fijaros de que se forme simplemente algún tipo de desarrollo posible de una zona de baja presión o sea aquí no está hablando ni de ciclones ni de tormentas ni de depresiones ni de nada simple habla de que hay una posibilidad de que una zona de baja presión se intensifique en los próximos días y nada más no dice nada más veis la prudencia la prudencia del centro nacional de huracanes como no asusta a nadie hasta que no está realmente seguro de lo que realmente puede ocurrir cuando hay en este caso verdaderamente peligro para una población o para una zona el centro nacional de huracanes son unos señores muy profesionales y actúan con total profesionalidad y por lo tanto son la mejor fuente de información para todo este tipo de temas yo comprendo que muchos de vosotros no entendáis y no queréis meteros en el centro nacional de huracanes y por eso nosotros hacemos estos vídeos porque os queremos dar la información más sencilla más asequible de forma rápida que vosotros lo podáis entender y esa información que nosotros damos evidentemente pues genera una serie de anuncios esos anuncios genera una serie de ingresos etcétera etcétera pero es evidente que ya sabéis que por supuesto otras personas a lo mejor pueden exagerar todo este tipo de informaciones para que luego después pues la gente vaya y entre en sus canales bien no como os he dicho no me quiero centrar mucho en esto simplemente os quiero mostrar estos modelos y para que veáis una cosa también la honradez y la seriedad que tenemos o que intentamos tener muchos de nosotros cuando hacemos vídeos de este tipo por ejemplo yo os he dicho que hay muchas probabilidades de que haya un una tormenta subtropical o un ciclón subtropical en esta zona de del atlántico de hecho es que el centro nacional de huracanes si lo veis aquí dice que hay 90% de probabilidades de que se forme una depresión subtropical una tormenta subtropical es que esta es la realidad pero de aquí no dice nada porque no están seguros bien pues yo os digo lo mismo es decir aquí vemos la total tranquilidad o seguridad que nos da de saber que realmente los modelos se ponen de acuerdo en que sí que puede haber un ciclón subtropical en esta zona pero tenemos garantía de que aquí se forme algo pues ahora mismo sinceramente la verdad es que no hay manera de por dónde coger esto es decir y es lógico que el centro nacional de huracanes no hable de este tema porque pues porque ahora mismo es que no hay ninguna garantía de que se forme absolutamente nada de acuerdo es cierto que hay un modelo el jefe ese que durante unos días ha estado anunciando que se podía formar un huracán hasta de categoría 3 sí pero eso lo dice un modelo luego hay otros 20 o 30 que te dicen que no luego por lo tanto el centro nacional de huracanes con mucha prudencia y mucha cautela avisa y dice bueno pues entonces vamos a esperar hasta que realmente veamos cómo va el desarrollo de todo esto bien porque os digo todo esto y me estoy enrollando de esta manera vamos al grano mirad pues porque como os he dicho anteriormente si yo hago un vídeo mirad del pronóstico del tiempo por ejemplo que va a hacer en méxico o en españa mañana pues eso sinceramente eso no genera ingresos os lo digo con toda la claridad del mundo mirad yo hice este vídeo del pronóstico del tiempo para españa el 15 de abril del 2020 yo no hice un vídeo pensando en ganar dinero yo no hice este canal pensando en ganar dinero yo hice este canal simplemente dando información sobre meteorología a personas sencillas que yo sé que les gusta la meteorología pero que no la entiende porque muchas veces es compleja y yo lo quise hacer de la forma más sencilla posible pues usando windy.com que es una página web muy sencilla una aplicación muy buena y que nos ayuda a entender la meteorología esa era mi intención ni más ni menos yo jamás me imaginaba que los huracanes pudieran dar tanto dinero ni me lo imaginaba ni era mi intención cuando hice ese canal pero claro ahora estoy viendo que cada vez proliferan más los canales que hablan de huracanes y más en esta temporada de huracanes del 2020 que ha habido tantísimos ciclones es lógico ha habido muchos ciclones hay muchos huracanes y esos vídeos se ven mucho desgraciadamente es lógico la gente quiere saber qué es lo que va a pasar con su vida con su localidad con su población con su familia con su casa si va a haber un huracán que le causa una desgracia o incluso una pérdida de un ser querido y la gente quiere saber lo que va a pasar y nosotros tenemos la responsabilidad de ser muy serios a la hora de dar este tipo de información bueno claro si yo hago un vídeo del pronóstico de España en el 15 de abril que lo hice pues yo tuve ocho visualizaciones es decir este vídeo lo he visto yo no lo ha visto nadie y qué ganancia me ha dado pues cero nada absolutamente nada claro pero qué pasa con los vídeos que tratan de temas de huracanes mirad este vídeo es el vídeo que hice si recordáis el huracán delta toca tierra al sur del puerto morelos con categoría 2 pues mirad este vídeo lo vieron o lo han visto 70.000 veces se ha visto ha tenido 70.000 visualizaciones en total se han visto 5.000 horas durante 5.000 horas ha estado viendo este vídeo este vídeo me ha generado 317 suscriptores y este vídeo me ha generado 75,77 euros poniéndolo en dólares pues no sé unos 85 90 dólares depende del cambio veis la diferencia que hay entre la ganancia que produce un vídeo de un huracán y la ganancia que produce un vídeo del pronóstico del tiempo en España me parece que la diferencia es palpable vale la pena hacer vídeos del pronóstico del tiempo en México en España en el Caribe en el Salvador pues sinceramente por ganancia no vale la pena porque veis claramente de que los vídeos que hablan de esos temas normalmente se ven bastante poco sin embargo los vídeos que hablan de huracanes como estáis viendo generan bastante ganancia y bueno este es un vídeo simplemente que han tenido 70.000 visualizaciones hay canales que tienen vídeos de estos que tienen 300.000 visualizaciones o más cuánto gana un canal que todos los días hace un vídeo y que a lo mejor tiene 300.000 visualizaciones 200.000 100.000 pues mirad os lo voy a decir mirad youtube funciona de la siguiente manera yo pongo aquí la cantidad de ingresos estos son los ingresos que yo he generado con este vídeo mirad gracias a esas 70.000 visualizaciones yo he tenido 75 euros de ganancia esto significa que por cada mil visualizaciones yo he ganado 1,08 euros que esto es el RPM que por cierto mucha gente en youtube que habla de esto pues se equivocan el RPM es lo que te dice lo que ganas por cada mil visualizaciones no el CPM el CPM que es esto que está aquí es lo que la gente los anunciantes pagan lo que los anunciantes pagan por cada mil anuncios que ellos hacen en este caso de cualquier promoción por ejemplo en el caso de este vídeo pues los anunciantes están pagando 2,19 euros por cada mil anuncios que se que se ponen en este vídeo es decir yo me gano 1,08 y el resto se lo gana google y youtube así es como funciona esto este es el negocio que funciona totalmente legítimo totalmente legal y totalmente honrado o sea a esto no nadie le tiene que poner pegas igual que cuando vemos una película la televisión y nos tenemos que ver los anuncios porque nos están dando una película gratuita lo tenemos que entender esto funciona así ahora el punto está en hasta qué grado yo puedo manipular la información para que a mí me interese y pueda realmente atraer más audiencia y yo pueda ganar más dinero con esto y ahí es donde entra la ética y ahí es donde entran en este caso los no no sé los problemas o las cosas que no están honradas a lo mejor y la cautela que todos deberíamos de tener os he enseñado un vídeo mirad os puedo enseñar muchos más estos son los vídeos últimos que yo he hecho y aquí tenéis las visualizaciones 12.000 25.000 17.000 28.000 24.000 etcétera 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 vosotros ya sabéis lo que se suele ganar más o menos con esto por cada mil visualizaciones un euro eso dependiendo del país si estos vídeos se ven en eeuu los anunciantes como allí pagan más en eeuu puedo ponernos un ejemplo pues entonces allí van a pagar más mirad por ejemplo si yo pongo este vídeo mirad el huracán delta sale sale al golfo sale al golfo hacia luisiana con categoría 2 ese es el título veis mirad 71.000 visualizaciones pero este vídeo genera 102 con 45 euros porque más pues es muy sencillo porque este vídeo veis genera no solamente un euro por cada mil visualizaciones sino 1,44 y este vídeo los anunciantes han pagado 3 euros con 26 por cada mil anuncios que han puesto en este vídeo luego por lo tanto dependiendo del país en el que se vean los vídeos se pagan más o se pagan menos por ejemplo los vídeos que se ven en méxico pues los vídeos que se ven en méxico normalmente te dan de rpm un 0,6 a lo mejor porque los anunciantes de méxico pagan menos que los anunciantes de eeuu los anunciantes de eeuu pagan pues a lo mejor 5 euros 6 euros el cpm cuando se trata de esta temática que estamos tratando que en este caso son como estáis viendo una temática de meteorología ¿de acuerdo? lo estoy dejando más o menos claro luego fijaros hasta qué grado esto se puede manipular y todos aquellos que queréis a lo mejor ganar dinero con youtube pues yo lo sé que se hace ¿no? bueno pues hay que poner un título atractivo ¿verdad? al vídeo para que más personas lo puedan ver si es un título que llama la atención evidentemente pues será mucho mejor ¿no? para que los que ganen dinero con youtube con los vídeos pues evidentemente pues no pues puedan mantener su negocio y puedan vivir de ello ¿no? fijaros en este vídeo os pongo algunos ejemplos mirad he puesto el título el huracán delta sale al golfo hacia luisiana con categoría 2 yo podría haber puesto el huracán delta sale al golfo de méxico desde méxico o podría haber puesto sale al sale al golfo desde méxico con categoría 2 pero yo ha puesto adrede puse luisiana ¿por qué? porque sé que así lo va a ver gente de luisiana y la gente de luisiana evidentemente paga más dinero que la gente de méxico os estoy dando un secreto ¿eh? secretos de youtube estoy diciendo un error estoy cometiendo alguna irregularidad estoy mintiendo estoy siendo poco honrado no simplemente uno se aprovecha de ciertas circunstancias que te puede dar este tipo de negocio que es el canal de youtube pero pero recordando siendo siempre honrado y diciendo siempre la verdad pero fijaros os voy a poner otro ejemplo ahora yo voy a ponerme en este otro ejemplo mirad ahora voy a poner este otro vídeo el vídeo el huracán toca tierra el huracán delta toca tierra al sur del puerto de morelos con categoría 2 cuando hice este vídeo creo que fui si no fui el primero creo que fui de los primeros que anunció que el huracán delta tocaba al puerto de morelos hacia el sur con la categoría 2 totalmente información verídica exacta real fehaciente contrastada antes de publicarla para que en ningún momento se engañe a nadie pero yo podría haber puesto el huracán delta toca tierra puerto morelos peligro puede arrasar morelos no sé si me explico se pueden manipular los títulos para que de esa manera la cantidad de personas que vean esta serie de vídeos pues a lo mejor les llame mala atención y los vean vais por donde veis por donde quiero ir esta es la idea desgraciadamente el tema de la meteorología es un tema muy serio y el tema de la meteorología desgraciadamente se puede manipular yo puedo decir posible ciclón tropical en Cuba el 25 de octubre ¿estoy diciendo una mentira? no no estoy diciendo una mentira es posible que se forme un huracán a lo mejor la próxima semana en la Bahamas pues hombre si yo veo esto y veo que hay aquí una línea una línea que me indica que sí pues yo puedo decir que sí porque es posible la posibilidad existe porque aquí me lo están diciendo los modelos ¿es probable? hombre no es probable por lo menos ahora no sé dentro de 12 horas lo que va a ser probable o no va a ser probable ahora mismo desde luego no es probable eso está clarísimo ¿os dais cuenta cómo se pueden manipular las cosas? por eso no quiero decir no quiero decir perdonarme no quiero decir que la gente vaya con mala idea por favor ni mucho menos yo ni veo los vídeos de otros canales de youtube de meteorología ni sé exactamente qué intenciones tienen ni me importa sinceramente simplemente os quiero enseñar los entresijos que hay en youtube cómo funciona este mundillo todo lo que hay detrás y que bueno habrá mucha gente mucha gente que vaya con muy buenas intenciones que seamos serios responsables intentamos hacerlo lo mejor posible jamás jamás con la intención de querer engañar a la gente al contrario de informar a la gente de decirles la verdad de que tengan información que les permita tomar decisiones si hay otros que van con otras intenciones con otros intereses ocultos sinceramente me importa poco pero que sepáis que youtube funciona así y que sepáis que hay que ser cautelosos y más con esta temática de meteorología tenemos que ser cautelosos ¿hace falta canales como el mío? pues no lo sé sinceramente a lo mejor para muchas personas sí que son buenos porque les enseña meteorología de forma sencilla y creo que hasta ese grado podemos aportar algo ¿estáis preocupados si va a haber un huracán o no va a haber un huracán en Cuba en las Bahamas en el Golfo de México dentro de 10 días? pues sinceramente mirar el centro nacional de huracanes son la gente más profesional que existen intentan hacer las cosas de la mejor manera posible veréis que nosotros en este canal intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos te da ganancias sí te las da ganancias lo estáis viendo no lo puedo ocultar es la realidad y todo el mundo por su trabajo tiene derecho a tener una remuneración ¿es lícito manipular este tipo de temas? por supuesto pienso que no no es ético en ningún momento es ético pero bueno veréis que cuando se termine la temporada de huracanes muchos canales de huracanes dejarán de funcionar pues no pues porque como ya ha terminado la temporada de huracanes y a lo mejor ya su temática se cierra pues por lo tanto no van a presentar más vídeos habrá otros que simplemente como no van a ganar más dinero con YouTube por el tema de los huracanes pues entonces no van a hacer más vídeos porque hacer vídeos del pronóstico del tiempo en El Salvador pues sinceramente os lo digo eso no da dinero ¿entendéis? cómo funciona esto ¿verdad? perdonadme si estoy siendo muy sincero mirad yo no tengo necesidad de hacer un vídeo o hacer un canal como este para ganar dinero yo tengo 62 años yo ya la vida prácticamente gracias a Dios la tengo más o menos hecha y yo no necesito hacer este tipo de vídeos pero yo entiendo que haya mucha gente que lo hace hay jóvenes jóvenes que simplemente hacen canales de YouTube de estar haciendo videojuegos y ganan miles y miles y miles de euros todos los meses hay padres que cogen a sus hijos y les hacen hacer gracias y cositas y bueno y hay millones de visualizaciones de esos vídeos y esa gente gana pues miles y miles de euros haciendo ese tipo de vídeos ¿es legítimo? pues es legítimo ahí está cuando están ahí es porque realmente no hay ningún problema ¿verdad? es decir la gente se gana la vida de muchas maneras diferentes simplemente quería deciros todo esto no sé si realmente ya os digo me estoy metiendo en camisa de once varas sé que este vídeo a lo mejor puede causar mucha polémica sé que algunos me vais a lo mejor a no sé no sé lo que va a pasar a lo mejor lo tengo que borrar el vídeo no lo sé pero pero lo que quería deciros que esta es la realidad YouTube es un negocio como otro cualquiera lo estáis viendo YouTube bueno pues uno lo ve aquí uno ve claramente lo que uno puede ganar y lo que no puede ganar y uno ve exactamente pues todos los vídeos que hay y tú te haces una idea pues si tú ya sabes mil vídeos un euro pues un canal que tenga pues tres millones de visualizaciones en un mes pues va a ganar tres mil euros es decir cuatro mil dólares una cosa así ¿y hay canales de YouTube que consiguen eso de meteorología? por supuesto por supuesto que sí gracias a los huracanes no gracias a los pronósticos ni gracias a los tutoriales de meteorología ni de enseñar meteorología yo he estado haciendo vídeos de en este canal que me han costado tres días hacer ese vídeo para enseñar cómo se forma un ciclón para enseñar montones de cosas y a lo mejor ese vídeo lo han visto 300 personas y ese vídeo ese vídeo que yo he hecho que lo han visto 300 personas pues me ha costado tres días hacerlo y sin embargo un vídeo de un huracán de un pronóstico que te cuesta a lo mejor pues dos horas hacerlo entre que te lo preparas lo editas lo subes lo haces y a lo mejor ese vídeo pues te genera 100 euros 140 euros es decir es para que veamos bueno pues que esto esto es YouTube así funciona YouTube quería que lo supiera y simplemente que cuando vosotros me decís hombre muchas gracias porque tú pareces que eres más prudente lo intento sinceramente lo intento y quiero seguir mejorando y quiero seguir acercándome al centro nacional de huracanes porque creo que es el objetivo que todos deberíamos de tener y hacer las cosas de la forma más prudente y cautelosa posible y dar información fehaciente veraz honrada sincera con mucho cariño porque lo hacemos con mucho cariño y nada más espero que este vídeo os haya gustado que hayáis entendido cómo funciona YouTube que veáis cuál es la realidad y así es como funciona YouTube para bien o para mal seguro que para muchos será para bien para otros a lo mejor le aburrirán los anuncios y es lógico pero tenéis que entender que es lógico que se pongan los anuncios que habrá canales que serán muy honrados muy profesionales otros es evidente que lo son menos esperemos que nosotros seamos de los más honrados y de los más sinceros y de los más veraces y que nuestros vídeos os gusten y si lo veis bien seguirnos pues adelante y si no pues ya veremos nosotros hemos hecho una encuesta recordáis cuando se termina la temporada de huracanes ¿de qué queréis que hablemos? mi intención es seguir haciendo vídeos por supuesto porque esa era mi intención en un principio ¿que se termina la temporada de huracanes? bueno pues ojalá que se termine cuanto antes para que no haga daño a nadie y así de esa manera nadie sufra pero seguiremos haciendo vídeos de pronósticos de tiempo para que la gente sepa un poquito más de meteorología y aprendáis de esta maravillosa ciencia espero que este vídeo os haya gustado lo siento si alguno a lo mejor no lo ha entendido la intención con la que va este vídeo no va con la intención de ofender a nadie simplemente tenemos que ser cautelosos tenemos que ser sinceros honrados y esta es la realidad hasta otro vídeo no va con la intención Gracias por ver el video.